Amén. Gloria a Dios. Bien, en esta tarde queremos adorar al Señor en el nombre de Jesús, porque Dios quiere adoradores en el Espíritu y en verdad. Pues en esta hora queremos ofrendar el fruto de nuestros labios para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. Y que sea una bendición para todos aquellos que pueden realmente ser edificados, para aquellos que pueden también adorar al Señor. Amén. Gloria a Dios. Pues en momentos difíciles, momentos de pruebas, momentos de escasez, de enfermedad, usted siga alabando al Señor, siga adorando al Señor. Y queremos adorar por esta adoración que dice, algo está cayendo aquí, algo está cayendo aquí en este lugar, porque donde hay un pueblo que adora, donde está dos o tres congregados en su nombre. Aleluya, el Señor dice, ahí en medio de ellos estoy yo, para administrar, para levantar, para restaurar, para romper las cadenas. Aleluya. Bendito el nombre de Jesús. Sí, Señor. Algo está cayendo aquí, es tan fuerte, es tan fuerte sobre mí, mis manos levantaré, y su gloria veré, y su gloria yo veré. Algo está cayendo aquí, es tan fuerte, es tan fuerte sobre mí, mis manos levantaré, y su gloria veré. Algo está cayendo aquí, está cayendo. Algo está cayendo, está cayendo, y su gloria еще no lo hacer, sino lo que sé. La gloria sobre mí me överé, y su gloria sé lo que va a hablar. Ay, Dios está cayendo. Sanando, sanando de mí, las, levantando al caído, su gloria está aquí. Está cayendo, está cayendo, tu gloria es sobre mí, salando heridas, levantando al caído, tu gloria es para ti. Tu gloria es sobre ti. Sanando heridas, levantando al caído, tu gloria es para ti. Una vez patiné, está cayendo, tu gloria es sobre ti, su gloria es para ti. Su gloria está aquí, su gloria está aquí. Levántate, levántate iglesia, levántate hermano, levántate el enemigo quiere verte caído, el enemigo quiere verte fracasado, pero levántate en el nombre de Jesús, levántate en el nombre de Jesús. Aleluya, gloria, gloria a Dios, sí señor, gloria, bendito en el nombre de Jesús, santo es, bendito en el nombre de Jesús, gracias, amén, amén. A su nombre, gloria, gloria a Dios.